Para el video balder, patriota sin igual Pepe, María, sin miedo no vamos a casar, estoy ya a celebrarlo Usted me disculpa mi coronel, pero aquí no se pueden hacer fiestas Hay que cumplir con las medidas establecidas El video Pepe tiene razón, tenemos que protegernos a la pandemia Eso yo lo acepto, vamos a vencer ese coronavirus al naso buquete Y no se olviden de lavarse las manos Estamos listos a matar el coronavirus Los voy a hacer enfermar Los voy a hacer toser Maldito mambí En la próxima aventura los voy a hacer papi ¡Viva Cuba Libre! Eso habría que verlo, hasta la vista compay ¡Viva Cuba Libre! 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 Gracias.